Mira, por lo que se ve en el país, no hay las más mínimas condiciones para poder iniciar el año escolar de manera presencial. Si bien es cierto que el país no tiene toda la capacidad tecnológicamente instalada para desarrollar vía internet para que el pueblo nos pueda entender mejor, porque más que a los estudiantes y a los profesores, este mensaje debe llegar a las familias, a los padres y a las madres, que son quienes deben velar y velan lo más cercano posible por la integridad física y emocional de sus hijos. Entonces, debemos, lamentablemente, que iniciar con lo que se tenga desde el punto de vista del uso de la tecnología. El Estado Dominicano tiene condiciones para poder instalar con la mayor rapidez, porque tiene muchos técnicos en el país, parte de la tecnología, cuando no había llegado a muchos países de Sudamérica, ya la República Dominicana tenía capacidad tecnológica instalada. Hay una gran mayoría de los centros educativos, fundamentalmente de San Francisco de los Macorís, para hablarte, y en eso posiblemente los centros de la ciudad del nivel medio, del nivel secundario, como se le conoce, que tienen capacidad instalada para poder iniciar de manera tecnológica. Es posible que para hablar de inicio de docencia de manera presencial haya que esperar al mes de enero para poderse tomar una decisión, si es posible, hacerlo de manera mixta, si de manera presencial o semi-presencial, porque con lo que tiene que ver con el mes de agosto, el mes de septiembre, octubre y noviembre, no parece que vamos a tener una caída libre, rápida, que es lo que todo el mundo anhela, para poder caminar, para poder trabajar sin el miedo que tenemos todos los dominicanos y la mayoría de los seres humanos del planeta hoy en día. O sea, reiterar, no veo que haya condiciones ahora mismo para el inicio de la parte presencial. Los que trabajamos por más de 30 años en el sistema educativo sabemos que cuando los muchachos se juntan, pueden ser del nivel inicial hasta el nivel medio, vienen los contactos directos, porque las emociones son menos contenidas, son menos restringidas. Ellos van a brotar, ellos se van a quitar la máscara, se van a estar tocando, se van a estar dando cocotazos. Cuando tú quieras alejarlo y te pongas de palda en la pizarra, ellos se van a querer acercar. O sea, es un conjunto de cosas que solamente los profesores sabemos que se dan en las aulas, que se dan en los pasillos, que se dan en los patios y los lugares recreativos de los centros educativos, que los muchachos lo van a estar violando. Por lo tanto, entonces, no podemos contribuir que la escuela se convoque o contribuya a contaminar más la pandemia, o expandir más la pandemia desde el momento tan peligroso que está la República Dominicana. Gracias a usted. Bueno, yo por un lado lo veo mal, tú sabes, porque en verdad esta pandemia está demasiado crítica. Y para que cualquier niño salga infectado, tú sabes, es mejor que no la abra, que siga así como va, porque hay que darle tiempo al tiempo, tú sabes. Es preferible que no la abra. No, no es tan adecuada. ¿Por qué? Porque con esta pandemia, ¿qué anda? ¿Debería de seguir virtual? Pues considero yo. Si no nos cuidamos, nos va a llevar quien nos trabaja todo. Ah, ok. Porque mire, esto está difícil. Uno que vive metido en ese hospital, es el que uno lo ve todo.